El trágico caso del ataque a una jugadora en PSG, donde a Vidal salió señalado. Las tragedias en el fútbol no son bonitas de contar, pero tristemente son parte de este mundo. A veces no todas las historias son divertidas o de jugadores aguerridos peleando por el balón. A veces las situaciones extracancha pueden ser muy duras. Y aquí te contamos el trágico caso del ataque a Keira. Un caso que sigue hasta el momento de la creación de este video, pero deteniendo el corazón de todos los que aman el fútbol en el mundo. Para quien no sepa qué fue lo que pasó, nosotros les contaremos el contexto de la historia. Y hasta dónde ha llegado el caso, pues incluso Erika Vidal fue citado a declarar. Pero ya llegaremos a eso. Ahora, hablemos de lo que pasó. El pasado 4 de noviembre en una noche tranquila, una como cualquiera, donde lo que menos esperas es que la vida cambie, Keira fue sorprendida por dos desconocidos, encapuchados. Con una barra de hierro la atacaron y le golpearon las piernas. Cual película de mafiosos. Atacaron a Keira donde más le dolía. Pegarle a un futbolista en las piernas es atacar lo que les da el sustento y al mismo tiempo le hacen daño a lo que les permite hacer el deporte de sus amores. Ese espantoso momento donde Keira se encontraba junto a otras compañeras del PSG. Aminata de Aló y Sakina Karchaoyo. Fue narrado por la propia jugadora de esta manera. En este momento no veo un arma. Inmediatamente comienza a gritar, ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! El de mi lado me agarró y me sacó del vehículo. Antes agarró una barra de hierro rectangular que tenía escondida en sus pantalones o debajo del suéter. Me dio un primer golpe desde los primeros momentos del asalto para obligarme a salir del auto. Caí en la calle y quedé del lado derecho de la carretera. Mi atacante me golpeó con una barra de hierro varias veces. Vi que estaba apuntando principalmente a mis piernas y yo estaba tratando de protegerme con mis manos. Ese momento espeluznante lo acompañó de una foto de cómo quedaron sus piernas. Y la teoría principal de la justicia francesa al momento fue que este ataque fue pagado por alguien que quería que no jugara un duelo importante contra el Madrid esa misma semana. El tema se puso muy escabroso, gambeteros. No les voy a mentir, esta semana todo ha sido muy rápido. Primero, Diallo fue acusada. Decían que ella había dañado a su compañera y amiga para poder jugar en el primer equipo como su sustituta. Pero pronto fue liberada de las acusaciones, después de que avanzaron las investigaciones. El padre de Diallo lamentó el golpe a la reputación de su hija, ahora que se confirmó que no tuvo nada que ver con el caso. Pero la jugadora terminó muy afectada psicológicamente, porque no solo fue testigo del brutal ataque contra una de sus amigas, sino que la oleada mediática ha hecho que tenga que tomar terapia. Ambas jugadoras también han estado en una pausa con el equipo, ya que el técnico del PSG Femenil ha preferido separarlas en lo que se aclaran las cosas. Pero ahora incluso a Vidal ha salido embarrado en el escándalo y ha tenido que presentarse a declarar para avances de la investigación. Hay que ser claros en una cosa, Erika Vidal, exjugador del Barcelona, no está acusado de haber sido el autor intelectual del ataque, pero sí fue señalado por estar relacionado, pues después del ataque, Keira le marcó a Vidal para preguntarle si no había sido la pareja del jugador la que atentó contra la estrella del Paris Saint Germain. Esto lo filtró el equipo, pues la venganza es el móvil actual del ataque, según los investigadores, y se pone en punto de mira a la esposa del jugador del ex Barcelona, por lo que a Vidal fue citado por la fiscal de Bresalles para declarar como testigo. La tarjeta móvil de Keira, a nombre de a Vidal y Diallo, al comprobar su inocencia, declaró que los atacantes, mientras golpeaban a la jugadora, le gritaba ¿Entonces qué pasa? ¿Nos acostamos con hombres casados? Los celos son el móvil, pues Keira estuvo relacionada sentimentalmente con a Vidal en el pasado, y al momento de la creación de este video, no está confirmada ninguna culpabilidad, pero seguro te informaremos cómo termina el caso en nuestros noticieros. Mientras tanto, solo queda exigir que se haga justicia, y esperar a que Keira se recupere por completo, y pueda volver a pisar las canchas que tanto ama. ¡Gracias!